Hola, es un video. Este es el making of the Isle of Palmon. Hola Cristina. Hola. ¿Qué opinas de la película? Es una gran película que habéis de ver todos y espero que la veáis y que os guste mucho. Hola Esther. Hola. ¿Qué opinas de la nueva película? Pues que está muy bien, esto es lo que hace el aburrimiento en la hora del teatro, porque vamos, es otra cosa. Y pues nada, que esperemos que disfrutéis, que os guste mucho y que os divirtáis, porque vamos. Y que yo enfoque mejor, ¿no? Sí, porque vamos, lo tuyo lo... Hola Blanca. Yo soy la actora rumana y... ¿Qué opinas de la película? Y también estamos en la peli esta y ahora estamos poniéndonos los guapos para la presentación de la peli o lo que vayamos a hacer ahora. Hola, ¿qué opinas de la película y debemos hacer una segunda parte o...? Hombre, claro, pero mejor, mejor preparada. Yo creo que... es que la primera vez siempre falla un poco. Yo creo que después ya... La segunda ya será mejor. Sobre todo el final, hay que prepararlo mejor. Sí, sí, mejor, mejor. Veanla, ¿eh, mañana? Hola Carla, estamos en el día antes del estreno. ¿Qué opinas y si tienes nervios y la gente debería verlo? Buf, tengo el corazón a tope. Estoy muy nerviosa, espero que le guste mucha la gente. Me gusta entrar en el lavabo. Hola Clemón, esta la maquilladora, que debe ir al lavabo, aquí tenemos un lavabo, por ejemplo. ¿Me podemos pillar la cara de la película? Sí, te traes que parió. Va, que se va al vestuario, que estamos en el momento antes de previos del vestuario. ¿No ha grabado como he tirado la? La cara, vuelvo, ¿eh? La maquilladora jugando. Bueno, aquí os dejamos, yo soy de cámara, Palmón está allí cambiándose. Y Ariadna se despide del vídeo. Este también, adiós. Y falta Maya, que aún no ha venido, que siempre las estrellas, siempre van a estar. Sí, ahora tiene que venir la chica. El catering para la película. ¿Qué catering? Ah, no, siempre ha habido Coca-Cola. No, estamos aquí de publicidad. Esto es publicidad, que lo sepamos. Hombre, aquí tenemos a la estrella de la película. No hablaré, no. Soy Kate, joder, solo es un papel, soy Kate. ¡Para! Jejeje. ¡Soy de todo! Muy bien. Es que es la persona que hacía del agua. Mira el agua, como estaba te 他es... ¡S Hausejé! La mejor bebida que te puedes tomar. ¡Jajaja! ¿Qué es? A los sonidos